Estamos ya de regreso, damos la bienvenida al señor Cristian Reyes, quien es sargento de bomberos de la estación de bomberos Valgara Redundancia del Cantón Girón. Nos va a dar a conocer una actividad que se planifica por parte de esta institución para este próximo fin de semana. Cristian, bienvenido. ¿De qué se trata la actividad que cumplirán Girón, los bomberos, el fin de semana? Bueno, Eloy, en primer lugar, muy buenas noches a este medio de comunicación y a las personas que les veo, les escucha. Gracias. Como Cuerpo de Bomberos de Girón, estamos programando, o ya venimos programando desde inicios de año, el curso de rescate vertical y agreste. El mismo que tiene un carácter provincial, se ha invitado a todos los cuerpos de bomberos de la provincia de la SUAE, pero también ha habido acogida afuera de la misma, entonces tenemos también personas que van a venir del Cañar y del Oja a este curso. ¿Qué es este curso de rescate vertical y agreste? Bueno, en sí el curso se basa en el manejo de cuerdas. El manejo de cuerdas y equipos como ferretería, mosquetones, ochos descendedores, para lo que es el rescate en zonas, como digo, verticales, en zonas de altura o agreste. Como el día de hoy tuvimos el caso de una persona que había caído en una quebrada, eran más de 20 metros, que era imposible sacarle, siguiendo la quebrada o siguiendo la zona por donde iba el agua, sino tuvimos que sacarle verticalmente. Entonces nos demoramos un poco, pero se hizo lo más factible, que era sacarle de forma vertical. Esto nos da a entender, hay casos también que como ser caídas desde el puente de personas, esto implica todo este tipo de prácticas que ustedes realizan en este curso. Correcto, el curso en sí es todo este tipo de técnicas para trabajar, como digo, de una forma vertical, una forma de altura, y también para nosotros poder tener, el equipo se tiene, el Cuerpo de Bomberos de Girón tiene el equipo básico, pero también es cierto que no todo el personal sabe el uso del mismo. O en cuerpos de bomberos vecinos, también tienen el equipo, pero no saben el uso, o no saben el tipo de beneficio que podemos nosotros hacer o tener con este tipo de herramienta que tenemos. Entonces en sí va enfocado hacia eso. El curso es de nivel básico, sí, lo que vamos a hacer nosotros es como bajar por una cuerda, ascender por una cuerda, manejo de camillas, y también lo que es las cuerdas ya horizontales, o las tirolinas o tirolesas que nosotros conocemos a nivel bomberos. En sí el curso va a ser el día viernes 25, sábado 26, y el domingo 27 que ya culminamos con el curso. En sí es un internado, ¿qué quiere decir esto? Que los bomberos van a pasar tres días en estas actividades sin la posibilidad o sin la opción de salir de la estación o abandonar las clases tanto teóricas como prácticas, para aprobación del curso del 100%. Y esto es, por ejemplo, todos los cuerpos de bomberos tienen que hacer una inversión económica para este curso, porque si bien es cierto tenemos que nosotros cubrir gastos de instructores, de alojamiento, de comida, materiales didácticos, equipos. Entonces, es una inversión que hace cada uno de los cuerpos de bomberos. Hay cuerpos de bomberos que tienen la posibilidad de hacer el gasto, pero hay cuerpos de bomberos pequeños también que no la tienen. Entonces, invertir, cumpliendo el 100% de las actividades y aprobar el curso. Porque si no aprueba, nosotros ya sabemos perfectamente que si no aprueba un bombero, tiene que hacer la devolución de los dineros, porque no está haciendo provecho del curso al que le envían. Ahora, ¿instructores quiénes serán? Los instructores son instructores de la ciudad de Quito. En sí, la empresa que está con los instructores es Dos Alturas y Exceso Vertical, que son instructores avalados internacionalmente. Tal vez la ciudadanía no conozca, pero los implementos que nosotros usamos, la mayoría son Petzel, que es una marca francesa. Son instructores avalados por ese tipo de empresa. Y también tienen, como digo, aval internacional. Son instructores a nivel internacional en ese sentido. Ecuatorianos, de eso sí. El rescate de una persona que ha sufrido algún tipo de caída, como el que nos ponía del ejemplo que hoy tarde se presentó. ¿Qué tratamiento tienen que darle a esta persona? Supóngase, puede ser alguien que llega, como antes se lo sacaba en cobijas, hemos visto. ¿Qué tan peligroso o recomendable podría ser esto? Bueno, en sí, como le decía, estamos capacitados. Tenemos gente capacitada en ese sentido. Incluso tenemos personal que es instructor en este tipo de actividades. ¿Cuál es el riesgo de aventurarse a no esperar al cuerpo de bomberos, a no esperar a rescatistas especializados en ese sentido? Es que el trauma que ya tenga, las lesiones que ya tenga esa persona, se agraven aún más. ¿Por qué? Porque no está saliendo de una forma adecuada, no está saliendo empaquetado, o está saliendo como él puede. Entonces, por ejemplo, hoy día nosotros, de lo que pudimos observar, tenemos una luxación de hombro, que en sí no era una lesión que podía poner en riesgo la vida del paciente, pero sí le causaba bastante dolor. Pero el problema era que teníamos una pared de 20 metros ahí, que no nos permitía sacarle de una manera, como decir, a pulso. Tuvimos que utilizar el sistema de polipasto, un sistema de poleas, para poder acceder al paciente y poder extraerle de la quebrada. ¿Y este equipo hay en los bomberos de Giro? Nosotros tenemos el equipo básico. Se ha hecho una inversión, es bastante, diría, grande para el presupuesto que nosotros nos manejamos. Pero se ha hecho la inversión, por suerte lo que es el personal administrativo, nuestro jefe ha dado oídos a nuestras solicitudes y tenemos del equipo ya varios, algún tiempo. ¿Y siempre nos ha dado uso? Sí, no, siempre se le ha dado uso en este tipo de situaciones, en este tipo de casos. Ahora, ¿en qué lugares van a realizar ustedes la práctica de este curso de rescate vertical? Bueno, como les decía, la principal zona, el principal lugar donde hacemos, desde la estación de bomberos, como sabéis, se hizo la inversión también en auditorio y todo, entonces tenemos que usar esa infraestructura a nuestro favor. Entonces, va a ser las clases teóricas ahí, pero las clases prácticas van a ser en el puente que está ubicado en la calle Sandes, entre la Jorge Araujo y la Julio Calle. Entonces, de antemano, se está haciendo ya, o ya se tramitó los permisos correspondientes, en este caso me parece que es la comisaría, para hacer uso de ese puente. Tendríamos, lamentablemente, que causar un cierto malestar a la ciudadanía, ¿por qué? Porque tendríamos que cerrar ese puente durante el tiempo que nos tome hacia las prácticas, pero tienes también que entender que otros sitios cercanos a la estación no tenemos para poder hacer este tipo de actividades. También pedimos a la ciudadanía, esto siempre causa a la ciudadanía una curiosidad, causa el que quiero estar ahí, quiero ver qué hacen los bomberos, pero tenemos que ser conscientes también que las personas que están ahí trabajando somos personas profesionales, y el mismo hecho de estar en un curso con personas de diferentes provincias, con diferentes preocupaciones, que el hecho de que estén ahí cerca del puente, que estén tratando de ver lo que estamos haciendo, también conlleva un riesgo. Más bien pedimos, como digo, de antemano a la ciudadanía disculpas por el hecho de que vamos a cerrar ese puente este fin de semana, pero también que... ¿Algunas horas? Sí, algunas horas, sí, lógicamente no vamos a hacerlo todo el día, pero durante el tiempo que se requiera, vamos a hacer algo y pedimos a la ciudadanía que si quiere observar lo que sea, lo haga, pero con la mesura y la precaución del caso. No vaya a tocar rescatar a alguien. No vaya a tocar hacer una práctica ahí. Es peligroso. Sí, es sumamente peligrosa la situación. Como digo, son todo el personal que va a estar ahí, va a estar debidamente asegurado, de eso no hay duda al respecto, pero en cambio personas que tal vez se acerquen a tratar de ver lo que hacemos, puede haber alguna situación de riesgo para ellos. Bueno, entonces esto es fin de semana, viernes, sábado y domingo, Cristian. Sí, positivo. Y bueno, justamente vamos a utilizar nosotros lo que es las instalaciones del sindicato de choferes, especialmente lo que es lo que se hizo recientemente, la cubierta metálica o la cubierta de los patios, o sea, ahí también vamos a utilizarlo para el manejo de lo que es camillas y lo que es polipastos o poleas. Entonces, tratando de recrear ambientes de peligro. Sí, sí, justamente. Como digo, es que se enmarca en lo que es el acceso vertical o el acceso horizontal por cuerdas. Y también en la zona agreste, cómo hacer ese tipo de anclajes, cómo estar seguros, para, a veces, uno se ancla en un árbol, que al parecer está bastante fijo, pero al final, en el momento de hacer el trabajo, se ve el árbol. Entonces, hay ciertos tipos de técnicas que se pueden ir aprendiendo y que no son tampoco difíciles de poner en práctica, ni son tampoco que necesitamos equipos especializados para eso. Bien, gracias, Cristian. Antes de despedir, estamos entrando, lamentablemente, en una temporada de destrozos a la naturaleza, provocados generalmente. ¿Cómo se ha preparado el Cuerpo de Bomberos para esta temporada de verano? Bueno, el Cuerpo de Bomberos de Girón, como ya tienen conocimiento, gran parte de la gente que tal vez está en contacto con nosotros, y los que no, pues se tendría que, este momento es el idoneo para informarles que, a lo largo de todo el año, el Cuerpo de Bomberos se viene preparando. ¿En qué sentido? En lo que es cursos de hacer personal, tanto voluntario como rentado, adquisición de equipos, porque ustedes saben muy bien que cada temporada que tenemos incendios forestales, para nosotros es una pérdida de equipo. ¿En qué sentido? Desgaste de herramientas, daño de mangueras, a veces se queman, los de equipo se dañan. Sí, el mismo hecho de las, este tipo de incendios, este tipo de emergencias son bastante rigurosas, bastante duras, entonces nuestro equipo se va a dañar. Entonces, todo el año se va haciendo una planificación para ir reponiendo equipos, o componiéndoles, o dándoles el mantenimiento respectivo, cursos de hacer personal, como ya les digo, y también se ha trabajado en lo que es la prevención de incendios. Conjuntamente esto con la Secretaría de Gestión de Riesgos, sea manera de informativos, sea manera de trípticos, sea manera de charlas, sea dado a colegios, sea dado a escuelas, sea dado a comunidades. En este punto es bueno recalcar que no hemos tenido una aceptación hacia lo, quiero decir, hacia la comunidad. Intentamos nosotros, llamamos a una reunión a los presidentes de los barrios, de los cuales llegaron únicamente tres a la reunión de bomberos. Se intentaba, ¿en qué hacer en estas reuniones? Dar una capacitación de primeros auxilios, dar una capacitación de cómo usar el extintor, dar una capacitación de prevención de incendios, tanto estructurales como forestales, pero como digo, solo llegaron tres personas, ustedes, presidentes. Tres barrios y no estamos mal. Me parece. Y de ellos, de los tres que llegaron, uno accedió a las capacitaciones, que fue el barrio de San Vicente. De ahí no tuvimos la mayor recogida. En donde sí hemos podido dar este tipo de capacitaciones, desde en colegios y en escuelas. Ahí sí, realmente. Y es también el segmento de personas, especialmente niños, que más captan la idea, y son los que enseñan a los adultos. Entonces, con ellos hemos trabajado bastante. En ese sentido. Ojalá el conocimiento que tienen niños y jóvenes se replique en los mayores. Claro, pero lamentablemente tenemos una idea bien arraigada en las personas adultas de que la quema trae lluvias, que es totalmente errado. Más bien deforesta, más bien lo posterior con las lluvias nos vienen los deslaves, que también vivimos bastante este año y el año pasado también. Y es un problema grande esa situación. Lamentablemente hay gente que dice, o nosotros llegamos, o porque nos llaman, llegamos al punto, y nos dicen, bueno, son mis terrenos, son mis tierras, yo veré si quemo lo que quiera. Y en la ley recién salió en el Código Integral Penal que las quemas agrícolas están permitidas, hasta cierto punto. Las quemas agrícolas, con fines, como digo, para cultivo, lo que sea, se han permitido. Pero, ¿cuándo es el problema? Cuando de esa quema agrícola pierden el control de esa quema y tenemos ya los incendios forestales. Y tenemos, según el Código Integral Penal, que está en este momento que la misma secretaría, la misma asambleísta de aquí de Girón, el 9-11, está promulgando, es que hay penas bastante duras, bastante drásticas, como la cárcel, multas económicas, ese tipo de situaciones. Entonces, esperemos, ¿qué es la situación? Y es como, se replica, cantidades de incendios forestales, cantidades de deslaves. Sí, es que se pierde la capa vegetal, siempre que se pierde la capa vegetal, usted sabe que el agua ya no tiene ese colchón para ir, como dicen normalmente, para que el agua se vaya filtrando, ¿sí? Entonces, se lava, simplemente no tiene la capa vegetal, se lava y posterior vienen los deslaves que hemos tenido. Creo que todo el mundo vivió los deslaves en Girón, tuvimos tres días sin agua gracias a eso, pero ¿qué justamente? ¿Por qué? Pues las famosas quemas que hacen. Cada año es peor. Agradecemos la presencia de Cristian Reyes, bombero voluntario del Cantón Girón, con rango de sargento. Con esto nos despedimos, regresamos enseguida con más informaciones. Gracias.